Pese a la reducción de las cifras de desempleo en la región de Magallanes, aún hay alrededor de 3.000 personas cesantes, según las cifras entregadas en la Escuesta Nacional de Empleo. Muchos de ellos llegaron hasta la Feria Laboral CENSE 2019 en busca de un trabajo que les permite una fuente de ingresos y la tan anhelada estabilidad financiera. Yo soy jubilado y me gustaría ver qué oportunidades hay para seguir trabajando, porque yo me encuentro todavía en buenas condiciones y me gustaría continuar mi vida laboral. Estoy buscando lo que haya. ¿Hace cuánto tiempo que se encuentra sin trabajo buscando una nueva fuente laboral? Estuve trabajando hasta el sábado, hasta agosto. Estoy buscando, pero ya tengo tiempo buscando un mejor empleo. Necesito como 400 líquidos mensuales, 400.000. Nos parece maravilloso que hagan este tipo de eventos, que abran oportunidades y venimos a ver qué podemos encontrar. Adultos mayores, inmigrantes, jóvenes y adultos se congregaron en esta feria que reunió cerca de una trentena de empresas locales que en su conjunto ofertaron cerca de 1.000 puestos de trabajo. Hoy día en esta feria estamos ofreciendo más de 1.035 puestos de trabajo, lo que es una cifra histórica para la región de Magallanes en una feria. El año pasado en igual época pudimos ofrecer 540 puestos de trabajo y los 1.035 responden al compromiso que asumimos como gobierno regional. Si sumamos esta cifra a los casi 200 puestos de trabajo que se ofrecieron hace tres semanas en la comuna de Puerto Natales, más 200 puestos de trabajo ofrecidos a principio de año, la verdad es que hemos superado los 1.200 puestos de trabajo ofrecidos y lo que demuestra que efectivamente Magallanes está creciendo. Hasta la cita llegaron trabajadores de Mininvierno, quienes fueron convocados por el gobierno como parte del paquete de medidas de mitigación ante el inminente cierre de las faenas de la minera. Los trabajos que he podido ver son todos, la gran mayoría, a corto plazo, plazo fijo. Obviamente las rentas que ofrecen no se parecen a las de Mininvierno. Los sistemas de turno, casi nada, es un sistema de rol. Lamentablemente se viene a confirmar lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, que con el cierre de Mininvierno se pierden puestos de calidad, se pierden buenos puestos de trabajo. Esta feria se entiende como una intención del gobierno por venir a suplir estas pérdidas, sin embargo los puestos ofrecidos lamentablemente no cumplen con el perfil ni tampoco con la calidad de trabajo que tenían actualmente las personas que trabajaban en Mininvierno. Dentro de las organizaciones presentes se destacaron empresas del rubro acuícola y del comercio en empleos permanentes y la Corporación Nacional Forestal como principales oferentes de trabajo por la temporada.